Estamos en un nuevo video de... 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 En un video de... 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 Vamos a jugar los juegos más como... No sé... Más usados... Y vamos a comenzar... Vamos a jugar casi todos los juegos de acá... Comentando por este... No... ¡Cómeme! ¡Listo! Estoy con mi primo Harold... ¡Listo! Ya jugamos el primero... Ahora vamos a jugar este... ¿Qué es lo mismo? ¡Ah no! Esto es lo mismo... A ver... ¡Mágica! Y vamos a colocar... A ver... Cómo es... ¡Oh my god! ¡Qué pro soy! ¡Qué pro soy! Perdí... No importa... Porque este es un auto... Entonces vamos a colocar... El de Friends... No... No tengo ninguno... Tampoco... Este... A ver cómo nos va en este... ¡Ah! Tengo moco... No le escucha nada ni... Ni canela... A ver... En estos niveles... En estos niveles... De furia... Pues se supone que... En niveles de furia... Vamos a tratar de llegar... Más... Del 30%... Por perder tanto... Nos dieron un color... ¡Maravilloso! ¡Oh my god! ¿Qué pasó? ¡Oh my god! ¿Qué pasó? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ahí está! ¡Ay no entiendo este nivel! ¡A ver! ¿Pero qué pasa? ¡Vaca saltar doble B! ¿No escucha? ¡No! ¡Oh no este! A ver... A ver... Vamos a jugar este... Que es Candy Lang... Y es un demo... ¡Oh my god! ¡Oh! 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 ¡No llegamos a ni al uno! ¡Oh! ¡Oh! Atentamente... ¡Uy! ¿Le hicieron ese video poste, Jason? ¡No! Hay que... A las mujeres que les gusta el rosa van a saber de eso, ¿cierto? ¡Dios mío! No llevo ni al... ¿Me he dejado una? ¡No! Este sí es un video... ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Qué pro! Llegué al 2% ¡Oh my god! ¡No! ¡Otro! Lo siento... Otro... Otro que no tenga salud... Este... Un Andy Fantasy... A ver... No... No... ¡Dios mío! ¡Soy tan malo en esto que pierdo! ¿Por qué salto? ¡Dios mío! Dime por qué salto... Dime por qué salto... A ver... ¡Oh my god! Ya sé... Me hago pequeñito... Me hago pequeñito... Que hasta las... Que me puedo meter en... ¿What? No sé cómo parar esto. A ver. Supone que estas cositas... Me hacen pequeño un robot o grande. Acá me hacen pequeño. Acá me hacen grande. Acá me hacen robot. Acá me hacen robot chiquito. No entiendo. Creo que me hacen más grande allá. En esta... En esta parte creo que me hacen... Uy, sí. No. Me hacen exactamente igual. Oh, my God. No. No, me rindo. Me rindo. Me rindo. A ver este. Hola, ¿quién es? Si no se ha oído la música. No, no se ve. Pero tengo que jugar. Eh... Eh... Rápido. Uf. What the... Oh, my God. ¿Qué es esto? Es un robot. A ver. Sí. No, esto es imposible. Esto debería tener algo... No. Ya. No ha pasado exactamente ningún nivel. A ver. Vamos a ahogar este. Ah, no, este no, este no, perdón. Este no. Sonar. A ver, sonémonos. A ver. ¿Tú? Oye. Sí, yo decir. Ay. Oye, oye. Oh, my God. Mi primo, no sé por qué. No,に行. Ah. 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 En este momento mi primo está sufriendo Una academia a nivel Dios Porque le están ganando a América Y ese es su equipo ¿No es cierto, Harold? Sí Pobre hombre Pero bueno, vamos a concentrarnos en los que nos importan Nosotros Ayol, ayol Esto exactamente es horrible Este nivel es parecido a uno Que hay en la historia Y ahí upi A pilita que flan A ver No, es difícil Vamos a jugar Este Otro es lo que soy ¿No creen? No, este es un auto Estos autos No, volvemos Porque son muy autos A ver, por ejemplo Este que es verde Verde Oh my god, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Les juro que no es un auto Dime Sebastián que si soy pro Oh my god, que pro soy ¡Híjole! Dime Sebastián que si en este momento no soy un pro Un magic pro de todos los pros que le han perdido en todos los niveles Dime No sé si eso es algo malo Pero dime Oh my god ¡Híjole este nivel! Me asusté No perdí Me asusté Pues aquí en Gamer Dice que se asustó Pero no perdió A ver Subo Al revés Subo Al revés Oh my god ¡Híjole! Este nivel Lo pasamos o lo pasamos O no lo pasamos Y nos vamos Una de esas opciones Pero no hay perder Pues si decimos Ah, estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Por los ojos Esta es la parte fácil Esta es también la parte fácil Subo Luego dejo que me subo ¡Miercoles! Esta es la parte difícil Es que hace harto que no juego Geometry Dash Y antes era un experto Majin Pro Y ahora que pasa a todos los niveles Y ahora soy un maldito Noob Que es Sebastián Que un noob Que es su mejor amigo Que está burlando de él Entonces, pues En esta Si no la ganamos Seguimos con los niveles ¡Apeles! Aquí, Fla ¡Ala! A tomar por el... A este ya lo jugamos A ver, este Algo me dice que esto me va a doler un poquito ¡A este ya lo jugué! A ver Esto no es difícil Bueno, no es difícil Es difícil para mí Ya que soy uno Pero no tan difícil Para una amiga así Que le ponen a una de esta Una de... Un no sé Un hombre con cachos ¿Es esto tan fácil para los pros? No me refiero a Sebastián Bueno, la última No Me voy a hacer un poquito más de oportunidad Es así a nivel Porque Se ve que puedo pasar Un poquito más de lo que veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé lo que ha pasado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Voy a tratar de... ¡Ay! No me ven llorando ¡Ay, mamá! ¡Eso! A ver Esto es... No sé si todo el nivel es de eso ¡Aleluya! A ver ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No saltar tanto Tomar nota Después de 10 intentos A ver ¡Ay, Dios! Me da tanta rabia Que voy a coger un palo Y no sé qué haré Haré aquello Haré esto Abajo, arriba Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Salto Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, arriba Arriba, abajo ¡Ay! Aunque voy a esto Lo más rápido que pueda No me sale No me sale ¡Uh! 15% Acá está la meta El último nivel y ya Me voy Eh, me despido A ver Esto Buscamos Llegamos uno de estos Y tratemos de... No, pero... ¡Ay! Uno de Fernanfloo Ahí está el de Fernanfloo ¡Oh! Oh my god Bueno, a mí de la canción, perdón ¡Oh! Casi paso por ahí ¡Corre! Dispara por detrás Miércoles Bueno, hasta acá Voy a dejar, ¿o no? La última y ya La última y ya Bueno, hasta acá voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustaron, denle like Vamos a terminar, chao